Figueroa Alcorta dice, viene de los sectores progresistas de los conservadores y se eché es hora de tomar reformas. No te vamos a aceptar ninguna ley y clausura el Congreso. Me chupa tres pico. El Congreso está dominado por los roquistas y es el que hace los festejos del Centenario. Es el que tiene la sangre de la Semana Roja y es el que tiene la sangre del Estado de Sitio del Centenario. Ahí es cuando los conservadores dicen, hay que reformar, y viene Rocco, Roque Sáenz Peña, que es parte de un doble juego. ¿Qué le pasó a este sujeto? ¿Cuál es la justificación? De la Sáenz Peña hay dos motivos. Uno de los planteos es controlar la situación social, relegitimar el sistema político, llamando a los radicales a participar en vez de levantarse en armas. Está bien. Y el otro punto es que era para sacarle el poder al roquismo. Ah, y le salió como el orto. Que Roca... No, sí. Obvio que le sacó el poder al roquismo, boludo, pero no le quedó ni a él. De hecho se muere el propio Roca. Pero además le saca las bases para controlar el sistema político. El tema es que también eso lleva a que no haya más gobernadores del PAM. ¿Por qué? Bueno, se muere Roque Sáenz Peña, vine victoriano de La Plasta, todos estaban muy viejos. Se muere Roca y gana Yrigoyen. Van Yrigoyen. Y acá podemos hablar de Yrigoyen e Yrigoyen. Vamos a empezar con Yrigoyen. Nacionalizó YPF, listo, terminamos. No, también se propuso la democratización del Estado, esas cosas, el empleo público y que no sea la aportación de apellido. La reforma universitaria. Ah, es verdad, la reforma universitaria. Hay muchas cosas. Por ejemplo, se opone a las intervenciones estadounidenses en América Latina, la autonomía de los pueblos y demás. Y mueren miles de obreros masacrados en las represiones más terribles de la historia argentina. Así como lo ves, Dios mío, qué hijo de mil putas. Nunca me podés hacer cuentas, pero no sé si quién mató más. Yo creo que Yrigoyen mató más que los anteriores. Sí. O sea, sí, literal. No, no que Mitre. Y con la campaña del desierto, habría que ver cómo lo cuantificás. No, no, la campaña del desierto es incuantificable. No la estoy ni considerando. O sea, directamente. Igual la campaña del desierto, ojo, no es que mueren en lo inmediato, sino es el proceso de ocupación. Sí, obvio, obvio, obvio. O sea, en la campaña del desierto se mueren un... Ya sé que lo parece que estoy diciendo así nomás. Pero en la acción militar propiamente... No, se mueren un par de miles de personas y ya sé que suena terrible. Pero en el largo plazo lleva a la desaparición de las comunidades por las exportaciones, las deportaciones, la aculturación y demás. Vine a Alvear. Vine a Alvear. Y podemos hablar de Alvear para los liberales y los conservadores y Alvear. Alvear le toca la mejor coyuntura de precios internacionales. No pasa nada. Y económica de la historia argentina que nunca más se va a repetir. ¿Te parece? Tan... Ah, coyuntura... De precios internacionales. Ah, internacionales. Listo, listo. No dije nada. Perdón, perdón. O sea, le toca el mejor momento del modelo exportador con las fases más sólidas del aparato económico argentino. Tipo, ahora se lleven con la oligarquía, se lleven con Estados Unidos, ta, 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 ta. Y eso después se termina. Y nunca más vuelve. Por eso adiós modelo exportador. Sí, 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 sí. Si bien, ojo, si bien Irigoyen funda YPF, la expansión de YPF y de la industria petrolera, se da con Alvear, por ejemplo. Ok. Y masacre de Napalpí, 1924. Pobres originales. Pero además, Avellaneda dice, hay que llevarse bien con los conservadores, unidad nacional y demás, ta, 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 ta. Se fractura el radicalismo. Irigoyen se enfrenta a Leopoldo Melo en el 28 y le rompe el... El asterisco. El asterisco. En las elecciones, gana Irigoyen, segunda presidencia de Irigoyen, crisis. Crisis. De 19, pérdida de gobierno, aislamiento político, ta, 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 ta. Para, ¿no te parece que Irigoyen es un poco la segunda? Alberto, ¿qué pasó ahora? La puta madre. Es re Alberto. Es re Alberto. Y además Irigoyen ya estaba grande ahí. Entonces le decían que estaba acá. ¿Estaba acá? Esta es la clásica de... Ponerme en modo tachero. No me va a ser la del diario de Irigoyen. ¿Qué te pensás? La del diario de Irigoyen. ¿Te escuchaste? Él se contaba en esa época que a Irigoyen le ponían... Y chequeaba, es falso. Pero que le hacían leer un diario donde todas eran buenas noticias. No. Y que estaba aislado de la realidad. Sí, ok. Ella estaba grande, chabón. Pensalo así. Participó de la revolución del parque. Es verdad. Ah, no, no. Es un montón de tiempo. 1890. 38 años. 38 años. Ya si estaba medio grandecito ahí. Tipo, me dan media, media. No era grande, grande. Era alto. No importa. Ya tenés que sumarle 38 años. Golpe de Estado. Y viene Uriburu. José Félix. José Félix. Dicho sea de paso. A.K.A. Dr. Eggman. Dicho sea de paso, hijo de primos. Hijo de primos. Hijo de primos. Chequeado esto. Sí. Fua. Oliberquía salteña, hijo de primos. Che, me parece que Salta no está muy bien representada. Tiene gente muy chota a Salta acá, estoy viendo. ¿Cuál es el anterior salteño? Búscamelo arriba. Victoriano de la Plaza. Uriburu Evaristo. No, y ninguno más. Y no ninguno más. Bueno, como el Horto. Lo que hay son varios tucumanos. Los tucumanos. Pará, te pasaste. Hay bastantes cordobeses. Sí, es verdad. Juárez Selman. ¿Cordobé? No, pero estoy pensando a posteriori. Sí, sí, sí. ¿Ilea-Cordobé? Sí. José Félix. José Félix. No importa, vos dale, hermano. José Félix quiso jugar a ser la versión Maramar-Rombay de Mussolini. De Mussolini. Y no lo logró. No lo logró. No lo logró. No se pudo. Tipo, voy a llamar a elecciones y me va a salir bien. No. Agustín Pedro Justo. Flayaste. La oligarquía argentina dice, flayaste. También. Flayaste. Fusil a gente, mando a toda la gente. No nos olvidemos de eso. Pero el tipo, no puedo construir un proyecto político. Estaba teniendo un delito. Un fracaso total. Yo quiero mis propios camisas negras. Funda la Legión Cívica. Tipo. No, nadie quería. No, no, pero había Legión Cívica. Había. Sí, sí, sí. Un ofacio de combate. Pero que decían, che, boludo. Así. El que sí tenía capacidad política es Justo. Justo, sí. Agustín Pedro Justo. Los dos milicos. Pero Uriburbe ha visto como un tipo bruto. De pocas ideas. Y Justo se sentaba en la mesa de los oligarcas. Fue ministro de guerra de Alvear. Ok. Y demás. Y tiene una mente política mayor. De hecho, fundó un partido político que va a tener mucho peso hasta el día de hoy. Que sigue existiendo al día de hoy. Y de hecho es parte de la coalición de mi ley. Tema para pensar. Partido Demócrata Nacional. Que apoyaba el fraude, pero bueno. Sí. Gobernamiento del fraude. Pero ojo, por ejemplo, teje un sistema político para gobernar durante todo el que enfame. Que es la concordancia. Alianza entre tres, coalición de tres partidos. No en las elecciones, sino en la práctica. Que es, o sea, no se unifican los partidos, pero co-gobiernan. Partido Demócrata Nacional. O Partido Conservador. Unión Cívica Radical Antipersonalista. Ah, no. Antipersonalista. Y el Partido Socialista Independiente. No ha hecho ya lo la concha. Que de socialista, sí. Sí. Lo seguimos buscando todavía. Desprendimiento por derecha del Partido Socialista. Pacto de Rocarrón, Simán, pero también industrialización de la Argentina. Y. Tienes cuidado, pero estás a punto de decir. Los surdos, hijos de puta. Utilizan el Banco Central para robarle a la gente. ¿Sabés quién fundó el Banco Central? ¿Sabés en qué gobierno? No, en el gobierno de Agustín Pedro Justo. Que era un surdo, hijo de puta. Claramente no. No era un surdo. No era un surdo, hijo de puta, claramente. Dicho sea, de paso. Intro de Café Millenial. Primera temporada. El hijo de Agustín Pedro Justo. Era Trosco. Era Trosco. Zenín Ortiz. Quería democratizar un poquito. Tenía diabetes, quedó ciego. Y viene un catamarqueño conservador. Catamarqueño, ¿no? Sí. Catamarqueño conservador. No llego a leer ni en pedo. Partido Demócrata Nacional. Que es Ramón Castillo. Y que dice fraude, negociado. Y ¿sabés qué? Me va a suceder el oligarca más oligarca que me puedo encontrar. Que iba a ser Robustiano Patrón Costa. Ese nombre, Robustiano Patrón Costa. Sí. Robustiano Patrón Costa. Además, es la... Es muy oligarca ese nombre. Es la escena de los simuladores. Hay un meme que está en la escena de los simuladores. Está Medina y saluda. Qué abrazo más robusto. No sé, qué nombre más robusto. Estamos en horario, ¿no? Porque si no puedo seguir con esto. ¿Quedan 5 minutos? ¿Quedan 5 minutos? A la hora arrancamos igual. O hay que cortar necesariamente 15. ¿Vos mandale? Mandale, mandale, mandale. Está divertido. ¿Hasta dónde querés llegar? Vamos a ir hasta donde sea necesario. El resto... Me parece que hay un consenso que los 60 para adelante no se rescata nada. Entonces no hace falta ir tan lejos. Bueno. Pero un golpe no llega a asumir a Arturo Rawson. No. Ah, sí, Arturo Rawson. Arturo Rawson. Rawson. Arturo. O sea, es Rawson. Pero vamos a decir... Arturo Rawson. Sí, Arturo Rawson. El que la veía en la revolución de junio de 43 es Pedro Pablo Ramírez. O sea, el de los milicos que la veían. Pero Pablo Ramírez dice... No, Argentina no va a declarar la guerra porque tenemos que conversar con el Reino Unido. No nos vamos a meter. No nos vamos a meter. No nos vamos a meter. No nos vamos a ir de la mano de los soviéticos porque somos militares nacionalistas argentinos. Y hay algo que puede ser un poco conflictivo con eso. Hay algo que es medio conflictivo. Vamos a ser neutrales. Pero dice... Basta de la oligarquía de siempre y llama a defender el ser nacional. Y eso va a implicar perseguir comunistas. Bastantes. 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 Pero reencantar al pueblo argentino. Por eso ahí se produce el ascenso de Perón. Pero esos militares, si lo que planteaban es... Che, la clase política argentina está en cualquiera. Son ajenos a un pueblo que desprecian. El fraude no funciona. Y planteaban... Bueno, de acá tiene que salir algo nuevo. Y en el medio ahí se metieron algunos nazis. Algunos fascistas, corporativistas. Muchos militares también democráticos decían... Che, tenemos que hacerlo en el marco de la constitución y demás. Igual los nazis, si es cierto esto lo plantea Potash, eran una minoría. La realidad es que eran una minoría. Había ahí como un grupito... Pará, te referías a nazis o germanófilos? No, germanófilos había un montón. Pero nazis eran muy pocos. Había, pero muy pocos. Ahí está el libro de Potash. Sociedad Política y Poder Militar en la Argentina. Varios tomos. Pero Pedro Pablo Ramírez es presionado por el embargo militar de Estados Unidos. No veo qué dice. Dale que el helicóptero se queda sin combustible en punto muerto. Pedro Pablo Ramírez es obligado por Estados Unidos a romper relaciones con Alemania. Y ahí le hacen un golpe interno. Y llega a la presidencia Edelmiro Farrell. En realidad era un simio básicamente sin ideas políticas propias. Y el que empieza a tener la batuta es su vicepresidente. ¿Cuál era? ¡Epocho!